La historia de un hombre que tiene la misión de cambiar un cuerpo por otro Para suplantar la identidad de un narcotraficante poderoso en el camino Se encuentra con el hijo y la esposa que abandonó años atrás Yo soy el hijo, es una familia que se conforma por los personajes del Pida Carrillo y de Rafael Inclán Y entonces surge una serie de reclamos familiares entre ellos En medio de la adversidad de una situación como esta Hace 20 años fui por cigarros, me agarró la tira y me metieron preso A cuando salí no tenía ni esposa, ni hijo, ni trabajo Y hoy tengo que lidiar con los narcos, con los polis Un hijo con problemas de erección y posiblemente gay Y una mujer furibunda y vengativa La película tiene como telón de fondo el mundo del narcotráfico Pero es un telón de fondo, es una película de familia Creo que lo que la hace interesante es que veamos los problemas familiares En las situaciones más adversas y más absurdas en este contexto El guión que está escrito por Luis Ailón Que es un dramaturgo muy reconocido en México y en el extranjero Tiene una visión como muy corrosiva, muy irónica Y muy ácida sobre lo que estamos viviendo en el país Lo que sí busca es encontrar un punto de empatía en la condición humana O sea, finalmente todos tenemos familia Todos tenemos una relación buena, mala, regular con nuestras familias Todos tenemos algo que reprocharnos entre nuestras familias Y todos tenemos algo también que unirnos en las mismas Y en ese sentido, sí, la familia acaba siendo una metáfora también de los asuntos políticos Mi personaje Mike es un sicario a sueldo Personaje muy misterioso, es como una sombra, siempre latente del crimen Y él tiene que impedir que se entregue el cadáver del coyote Pues Ernesto es el hijo de la familia que ahorita en este momento está sufriendo un problema grave de impotencia sexual Y que desde mi perspectiva no acaba de tener como una comunicación íntima con alguien de manera profunda Porque no sabe quién es Para mí es un personaje que representa un despertar Para convertirse en hombre, asumir como su masculinidad Y también el tomar las riendas de su vida para formar otra familia Que quizá repita los mismos patrones de la que tiene Pero de alguna manera por lo menos ya va a ser la suya y él va a ser responsable de esa Amigos los invito para que vayan a partir del 9 de octubre a 18 ciudades de la república Creo que es una película con la que van a encontrar elementos de empatía respecto a la ironía y el humor inteligente Familia Gang, 9 de octubre Me cae que no entiendo a Dios, me cae ¿Y cuántas veces no te he dicho que los caminos de Dios son inestachables? Dijo Oscar Wilde que el que vive más de una vida merece más de una muerte Vea, 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 ya no sé quién es ese puto que usted dice que dijo eso Familia Gang, 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 Gang